Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ark, el día de hoy vamos por el artefacto del devorador Sale entonces, estamos en mi base principal de la isla y el día de hoy chavos vamos a empezar con esta serie de artefactos Para derrotar a nuestro segundo boss aquí en la isla, el Megapitecus, vale Ya derrotamos a la Brutmutter y hicimos los videos respectivos haciendo sus cuevas y sus artefactos También hicimos el video consiguiendo todos los artefactos necesarios en Crystal Isles Ahora vamos a ir por el primer artefacto necesario para derrotar a nuestro segundo jefe, el Megapitecus El mono, vale, este de aquí Entonces, ¿por qué decidí empezar con el artefacto del devorador? Simplemente porque podemos ir con lo mismo que hemos tenido en los videos anteriores de las cuevas, vale Entonces les voy a mostrar lo que van a ocupar, vale Van a estar lo siguiente Miren, por esto les digo que es este, básicamente lo mismo Equipo de aventura de toda la vida, ya saben Este traje flag y todo eso, mis herramientas normales Mitilacoleo, en este caso que tenemos a Yennefer Mitilacoleo de toda la vida, de mil batallas Este, que nos está acompañando en cada cueva terrestre, vale Esta va a ser una cueva muy peculiar porque es una cueva terrestre Las demás son un poquito diferentes, ya verán por qué En este caso también vamos a llevar a Daenerys Que es mi transporte, mi dragona de transporte No hay ninguna, este, novedad, todo igual Y Aqua, que es nuestra otter Para el caso de que quieran llevar más de un artefacto por vez, vale También añadiendo a este caso especial La flor rara, chavos Muy importante que utilicen las flores raras en este, en esta cueva Porque aquí es donde spawnean las Megalanias, vale Importante que si van a buscar, este, hacer el boss Se lleven unas cuantas flores raras para que puedan triggerar a las Megalanias Les forcen que los ataquen y puedan matarlas para sacarles la toxina de Megalania Que es uno de los tributos necesarios para hacer la pelea del boss Obviamente también tu antídoto menor, que siempre hablamos del tema Importante que lleven unos cuantos antídotos Aunque no los infecten o, este, no lo pongan en duda No lo pongan, este, a la suerte Llevense unos cuantos antídotos, no les cuesta nada hacerlos Para que puedan estar tranquilamente y no se contagien de la Megarrabia Ojalá que en algún video, en algún tutorial me contagien Para que pueda mostrar lo que es la Megarrabia Sin que a ustedes les pase Para que vean lo importante que es llevar este antídoto a las cuevas, vale También poción de salud, en caso de que se pongan graves, se pongan malitos Para que se curen Comida y bebida de toda la vida, así que tengo mis hamburguesas Y una cantimplora, ya saben que no tienen que llevar una cantimplora tech Pero esta es la que tengo ahorita a la mano, vale Entonces, es esto lo que vamos a ocupar Como saben, es un equipo muy básico Ya hemos visto prácticamente lo que tenemos en el inventario Ya lo hemos usado anteriormente Pero yo creo que esta va a ser de las últimas veces Que utilizamos a este kit, por así decirlo De aventura para las cuevas Porque ya a partir de aquí Las cuevas terrestres van a cambiar un poquito, vale Entonces, por ejemplo, para la cueva de la manada Ya no vamos a usar a Yennefer Vamos a usar un Baryonyx Y para la cueva del Bruto es una cueva acuática Entonces vamos a ocupar algún bichito marino, vale Entonces voy a hacer un corte, chavos Nos vemos en el artefacto del devorador Vale, ya estamos aquí Bienvenidos, chavos, a la cueva del devorador Tengan mucho ojo en esta zona, chavos Porque estamos en la isla de la muerte, vale En la isla de los carnívoros Esta es una zona muy peligrosa Como pueden ver, hay mucho bichito carnívoro Mucho bichito hostil Entonces tengan mucho cuidado Les recomiendo que limpien bien antes de que se desmonten Y saquen sus cositas, vale Porque estamos literalmente en la cueva de los carnívoros Hay muchos carnos, hay muchos rexes Hay muchos raptor, tigres, argis De todo, vale Cualquier cosa en este lugar va a querer matarte Entonces simplemente vamos a guardar a nuestra Daenerys Muchas gracias compañera por traernos Y vamos a sacar a nuestra Tilacoleo, vale Déjame darle las coordenadas antes de cualquier cosa Para que vean la entrada Hay una plataforma aquí arriba Este, pero es muy muy fácil de localizar este lugar Las coordenadas son 14, 85 La mejor forma de ubicar este lugar es Con las ruinas Mira, hay unas ruinas en este lugar También les dejo la ubicación en el mapa Literalmente estamos en la esquina Del todo del mapa Entonces estamos en la mera isla de los carnívoros Y de este lado 14, 85 las coordenadas Déjame sacar a Yennefer Porque ya están viniendo los carnívoros Desde ahí vienen, me vienen a atacar Abusado Que se pone bastante hostil el asunto, vale Entonces para que ubiquen tranquilamente Este, la entrada a la cueva Simplemente ubiquen estas ruinas Que también hay un dossier por aquí Por si lo quieren tomar Y simplemente aquí está el acceso a la cueva Vale, súper súper fácil Vamos a entrar tranquilamente Ya saben que hay un pequeño tirón Vamos a esperar Ahí está Y vamos a continuar con nuestra entrada a la cueva Esta cueva es relativamente sencilla No hay mayor peligro Como en el tema de Este La cueva de lava de la inmensidad No hay un peligro como tal Pero Si puede ser un poquito riesgosa Porque Es una caída Este Bastante alta, vale Entonces Si das un paso en falso Puede que te pase alguna caída Algún accidente Entonces Tratemos de evitar Ese tipo de cosas, vale Mira En esta parte de aquí Vamos a llegar a este Como cuerpo de agua Pequeñito Tenemos que bajar Pero no se preocupen Podemos Llegar nadando con nuestro tilacoleo Sin ningún problema Nada más Dense prisa Pasamos por el túnel Hacemos una como pequeña U Y salimos del otro lado De esta forma, vale Súper súper fácil Para que no se me preocupen Con el tema de Este De ahogarse No necesitan ningún traje De buzo O algo así Vale Entonces Bienvenidos a la cueva Del devorador Como puedes ver Está En Como tipo espiral Bajando Hacia la zona Del artefacto Vale Aquí lo que les recomiendo Es que Vayamos poquito a poco Por la izquierda Vamos a ir dándole la vuelta A todo el recorrido Para ir bajando De a poco Les recomiendo Que se equipen Las flores raras En caso de que quieran Farmear Este Las megalanias Porque Pues como puedes ver Pueden estar por ahí Pegadas en los techos En las paredes Y es muy complicado De encontrar Entonces Con la flor rara Lo que vas a hacer Es provocarla Hacer que te ataque Y la sacas De su escondrijo Vale Entonces Simplemente vas a activar La flor rara Y harás Que vengan hacia ti Yo creo que Por aquí estamos bien Para poder activarla Vamos a comernos Una flor rara Recomiendo chavos Que si su tila No está tan improntado No está tan potente Este Primero limpian Poquito a poco A los onyx Y luego lo hacen Vale Para que no les vengan Todo de golpe Porque mira Que pasa Si lo activas Mira ahí que hay una megalania Vienen para acá Se va a venir Toda la oleada De este onyx En este lado Ya saben que En estas cuevas Salen estos murciélagos Entonces Mucho cuidado Con este A la hora de comer Las Las flores raras Vale Porque les pueden venir El montón De onyx Y si su tila color No está tan potente Pues puede que Sufra mucho Las consecuencias De matar a todos De golpe Vale Entonces Por aquí vi caer Una megalania No pasa nada Si no sale Se puede caer al fondo Y ya las matamos En el fondo No pasa absolutamente nada Entonces Vamos a seguir Recorriendo el camino Tranquilamente Vamos a ir caminando Para que no nos pase Absolutamente nada Y vamos a continuar Con nuestro camino Simplemente seguir El sendero No hay absolutamente Ningún pierde Mira ya se alcanza A ver el artefacto Ahí debajo Pero simplemente Es avanzar Poquito a poco Vale Entonces mucho cuidado Con la Sonic Que les puede contagiar La más rabia Ojalá me contagien A mi para que lo puedan ver Y tener que mostrarles Este El uso Del Del antídoto menor Vale Quiero que lo vean Porque Afortunadamente O desafortunadamente Como lo quieran ver No hemos podido Infectarnos En cámara En video Para que vean Lo importante Que es traer El antídoto Entonces no puedo Demostrar que es cierto Que es este Importante Traerlo Mira Hay un loot crate Allá abajo Vamos a ver Si nos da algo bueno Aunque los drops De la isla No son tan tan buenos Les recomiendo Que chequen El video De como farmear planos En Crystal Isles Para el momento Que ya estamos grabando Esto ya debería estar Arriba ese video En el canal Entonces recomiendo Que si quieren planos Para sacar sus Rexes Para sacar sus planos De Giga O incluso Algún otro tameo Pues Dejen una checada En este tutorial Porque está Bastante bastante interesante Y este En el mismo video Conseguimos Plano de Giga Y plano de Rex Vale Muy buenos los dos Para que puedan hacer Sus misiones Sus cuevas O sus defensas Y todo eso Vamos a comernos Otra florecita Para ver si podemos Trigrear A otra Megalania Que esté por aquí Veo que no hay nada Entonces seguimos avanzando Vale Vamos a seguir avanzando No pasa absolutamente nada Aquí hay un pequeño salto Tengan cuidado Simplemente Saltamos así Y ya está Vale Sin ningún peligro Sin mayor problema Bajamos de una Mira Acá hay otro salto Tranquilamente Mucho cuidado Con el tema De los saltos No pasa nada Si se caen Pues Podrían desmontarse Antes de cara al suelo Para que El dino no sufra daño Por caída Pero Pues no es lo que buscamos Vale Entonces Poquito a poco Con mucha calma Con mucho respeto Como siempre les digo Vengan a hacer la cueva Y sin ningún problema Van a llegar tranquilamente Al fondo De la cueva Vale Vamos a bajar Ya estamos aquí Donde el drop Vamos a ver que nos da Nuestro compañero Antes de bajarme De desmontarme Quiero comerme otra flor Para provocar Bichos de este lado A ver si hay algo Mira Ahí viene una Onic Acá vienen más cosas Mira 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 Me contagio de la mega rabia Vale Perfecto Esto es lo que quería que vieran Tengo la mega rabia La salud Resistencia Están desnuyendo rápidamente Vale Esto es lo que quería que vieran Chavos Estamos contagiados De la mega rabia Pueden ver Que tiene como estrellitas Mi personaje Entonces mira La mega rabia Es un daño por segundo Que te da Durante un cierto tiempo Mira Estamos viendo aquí Que me da durante 60 segundos La mega rabia Vale Mira Mega rabia Ok Entonces se va a quitar La salud Con el tiempo Yo porque tengo mucha fortaleza Y mucha vida Pero ve como baja Quiero que veas la cantidad De vida que estoy perdiendo Por la mega rabia Durante 50 segundos Ve la velocidad O sea Si te curas No mejora la salud En mayor medida Si te cura un poco Obviamente Porque es una poción de salud Pero La idea es que te tomes La poción de mega rabia En lugar de la poción Vale Entonces simplemente Agarras tu poción De antídoto menor Y te la tomas Y sin ningún problema Te quitas la mega rabia Vale Afortunadamente Ya pudimos mostrar Para que funciona El antídoto menor Y ya simplemente Con una poción O con una Con una comida Con una hamburguesa de estas Te curas Sin ningún problema Vale Entonces ya afortunadamente Pudimos demostrar Para que sirve Este El antídoto menor Y el tema De la mega rabia Vamos a abrir este loot A ver que me das Mira Lo que les digo Los drops aquí En la isla No son nada Nada buenos Era un Este Una caja de botín roja Y me dio Un pico Primitivo De piedra ¿Ese es en serio? Entonces Si quieren Planos buenos De verdad Les recomiendo Que vayan a Crystal Más adelante Iremos haciendo Más este Más recorridos Más tutoriales De como conseguir Planos en diferentes mapas De pago Y mapas gratuitos También Por si tienen Las opciones ¿Vale? Entonces ya simplemente Vamos a Ver aquí Voy a recorrer Todo esto Porque mira Aquí ya hay Hay dos Megalanias Unos cuantos Pulminoscorpios Vamos a limpiar Todo esto Antes de Entrar al artefacto Que está ahí al fondo Simplemente Vamos a tirar Esto Y vamos a matar A las Megalanias Mira El chiste de esto Es hacer que bajaran Hasta acá al fondo Para poder matarlas Juntas Mira Aquí está Toxina de Megalania También la vimos Durante la cueva Del cazador Si no me equivoco También sale en esa cueva Entonces recomiendo Que vengan a esta cueva Y a la cueva Del cazador Este Si quieren Farmear Sus toxinas De Megalania Porque sé Que a mucha gente Le cuesta trabajo Encontrar este bichito Aquí se encuentran En este mapa Y tranquilamente Con la flor rara Haces que se despeguen Del techo De donde estén Te sigan Y aunque la gravedad Los tire Pues simplemente Te los encuentras Aquí abajo ¿Vale? Entonces sin ningún problema Ya conseguimos La toxina de Megalania Necesaria para la pelea De el mono alba Aunque realmente Lo más complicado Es conseguir Las crestas De espinosaurio Les recomiendo Mucha paciencia A la hora de Farmear los espinos Porque si Son muy escasos Por el tema De que La gente Suele hacer sus bases En las orillas De los ríos En las playas Y todo eso Que es el spawn De los espinosaurios Entonces Suele ser muy escaso Por el tema De que Las bases están ahí Entonces Si está ocupado Ese sitio No puede spawnear ¿Vale? Entonces recomiendo Que tengan mucha paciencia Que lo hagan con tiempo Porque Este Si van a tardar Los sueguitos En conseguir Las crestas De espinosaurio Yo creo que Cualquiera que juegue Aquí en oficial Sabe a lo que Me estoy refiriendo Yo suelo Decir a modo de broma Que si Ves un espino Pido un deseo Porque Es bastante Bastante escaso Este Encontrar Algún espino De hecho Este Es más fácil Farmear Las cosas Para ser un dragón Alfa Que para ser Un megapitecus Este Alfa ¿Vale? Entonces Con mucho cuidado Vamos a ir acercándonos Aquí hay un dossier Por si lo quieren tomar Mira Está aquí Vale Matamos al Al onyx Y mira Dosier del mesopitecus Hablando de monos Aquí está Aquí está ya enfrente El artefacto del devorador Los tilacoleos No pasan por este Marco de puerta El hitbox Es más grande A pesar de lo que Se ve en la textura Entonces Si quieres pasar Con tu tilacoleo Salta por aquí arriba Y llegas Sin ningún problema ¿Vale? Saldamos por aquí Y llegamos al artefacto Del devorador Súper súper fácil Chavos Es un recorrido Bastante Sencillo Bajando a modo de espiral Y simplemente Vamos a tomar el artefacto ¿Vale? Entonces Accedemos al inventario Arrastramos como siempre Y ya tenemos En nuestro inventario El artefacto Del devorador ¿Vale? Si quieren llevarse Más de un artefacto Ya lo saben Pueden sacar A su nutria Y guardar el artefacto En su inventario ¿Vale? Vamos a agarrar A nuestra amiga Aqua Y vamos a poner Un poquito de peso Le ponemos el artefacto Si queremos esperar A que salgan Dos o tres más Vamos metiendo Los artefactos En su inventario Y simplemente La recogemos La llevamos al hombro Y ya nos podemos retirar ¿Sale? Entonces de salida Es mucho más sencillo Porque simplemente Es recorrer El sendero Para arriba Estos piquitos Ya saben que Son pura textura No pasa absolutamente nada Te puedes Pasar brincando Y Vámonos De subida Como pueden ver Es muy sencillo Hacer el recorrido De la cueva Porque realmente No hay pierde Es un espiral gigante Que va hacia abajo Y hacia arriba Entonces Yo creo que vamos a meterle Un poquito de pie Porque simplemente es Avanzar en espiral Como pueden ver Mira Muy sencillo Hay un salto Que recorta el camino Yo creo que lo vamos a hacer Para que lo puedan ver Tranquilamente Mira En el caso Desafortunado De que se cayeran Y sufrieran daño Por caída Este Lo que pueden hacer No se Estas haciendo este salto Por ejemplo Salto Quieres llegar allá Desde aquí Y no llegaste Te vas a caer Vamos a hacer la demostración De como Este Es la caída Y este Como le puedes hacer Para que no sufras daño Ni tu Ni tu montura Vale Entonces simplemente Vamos a caer Y antes de que llegues Al suelo Desmonta Así Y te vuelves a montar Para que el dino No sufra daño Por caída Y tu tampoco Vale Entonces estamos Completamente sin ningún problema Y mira Salió otro artefacto Al momento de que Empezamos a hablar Vamos a llevárnoslo De una vez Para que lo demostremos Con agua Nuestra compañera agua Mira Vamos a agarrar A nuestra agua Vamos a meter el artefacto Y tenemos dos artefactos Iguales En el inventario De la nutria El humano No puede hacer eso No puede llevar más de un artefacto Mira si te fijas Trato de arrastrarlo Y no puedo Pasar el artefacto Al mi inventario Pero si puedo tener dos En el de ella Entonces Por eso les recomiendo mucho Que tengan una nutria En caso de que quieran Llevarse más de un artefacto También ya les mostré Como mitigar el daño De caída En caso de que tengan Algún accidente Simplemente se desmontan Ya cuando estén Muy cerca del suelo Para que El dino No tenga daño Por caída Cuando cae Desmontado Y cae simplemente Solo así El dino No sufre daño Por caída Y tu al caer De una altura No tan alta Pues No te puedes hacer Mayor daño Vale Entonces ya simplemente Vamos a avanzar Aquí es donde estamos Hacemos el salto Sin ningún problema Para regresar aquí Vamos a hacer el pequeño atajo Vamos a salir por aquí arriba Otro salto de este lado Muy sencillo Quiero que veas Que cosa tan fácil Que cosa tan sencilla Uy me regresó hasta el fondo No hombre Bueno Ya saben que estamos Juego en este video oficial Y que cada 15 minutos Hay salvados Y un pequeño lag Ni modo Nos tocó el lagazo No me di cuenta Pero pues tampoco pasa nada Simplemente es Recorrer el camino Hacia arriba Y ya estamos Prácticamente Donde lo habíamos dejado Vale De hecho ya terminamos De venir No creo que ya Hasta me pasé Ah no Aquí está la cascada Vale Entonces Venimos por aquí arriba Saltamos aquí Saltamos acá Y aquí está el pequeño atajo Que les digo Es un pequeño salto Para los que sufren vértigo Pues yo creo que si Les pondría un poquito De repelos Pero simplemente Es agarrar un poco De carrería Y saltar Sin mayor problema Vale No pasa absolutamente nada Tengan confianza En sus saltos Para que no No duden Porque ahí si se pueden caer En este último Puedes pasar Corriendo Sprintando Y no te caes Sin ningún problema Vale Entonces ya salimos De la cova Super super fácil Chavos Como pueden ver Para que vengan A farmear Su artefacto Y vengan a farmear Sus tributos necesarios Para el Megapithecus Las toxinas De Megalania Ya nada más de salida Simplemente Volvemos por el charquito De agua Bajamos Nos vamos hacia la izquierda Avanzamos Y aquí está la salida A la superficie Vale Entonces Como puedes ver No necesitas Ningún traje de escuba Uy Espérame Se atoró un poquito Está avanzando De más El compañero La compañera Más bien Vale Por aquí Por la rampita Vale Entonces Super super fácil No pasa Absolutamente Ningún peligro No necesitas Ningún traje de escuba Ni nada de eso Para poder avanzar Déjame Le pongo un poquito El gama Porque no veo la salida Va a haber un pequeño tirón Chavo Ya saben Vamos a salir del mapa Ahí está Ya se sintió El pequeño tirón Y llegamos A la superficie Sin ningún problema Sale Entonces Voy a hacer un pequeño corte Porque ya salimos De la cueva Nos vemos En la base Y bueno chicos Ya en la tranquilidad De nuestra base Simplemente Vamos a agarrar A nuestra querida Aqua Nuestra nutria Vamos a tomar Los artefactos Uno por uno Y los vamos a colocar En su respectiva Caja Vale Artefactos del devorador Vamos a ponerlos Tenemos uno Y tenemos Dos artefactos Sale entonces Ahí está el video Chavos Ahí está el tutorial La forma de recorrer La cueva Y el artefacto Del devorador Como pueden ver Es muy sencillo Nada más que recuerden Que yo tengo un tila Que ya es bastante Bastante potente Tengan mucho cuidado Con el tema De los sonic Porque vieron Salen mucho sonic En esa zona Y si van a comerse La flor rara Pues peor tantito Vale Entonces Si no tienen Un giga Tan potente Como el mío Un giga Un tilacoleo Perdón Este Recomiendo que Avancen poquito a poco Vayan limpiando La zona Vayan este Con calma Alimentando A su tila En caso de que Necesite comida Vayan curándolo Sin ningún problema Y ya cuando Tenga limpia La cueva Cóbanse la flor Rara Para este Tauntear A las Megadanias Y hacerlas Que bajen De la pared Del techo Donde estén Escondidas Sale entonces Yo me retiro Chavos Espero que les haya gustado Este video Y si es así Regalenme un hermoso like Que no les quite nada Y a mi me ayuda mucho Crecer como creador De contenido También recuerden Que estamos en Twitch Le estamos dando Durísimo A la campaña De God of War Cosa que Este Lo dejamos pendiente Porque estuvimos Haciendo un buen De cositas Pero vamos a continuar Con la campaña De God of War No se preocupen También muchas gracias A todos que me están Apoyando con el código Bat En la tienda de Epic Si tienen alguna skin De Fortnite Que quieren comprar Algún jueguillo Pueden poner este código Y me están apoyando Monetariamente Con su contribución Sale chavos Entonces yo me lo tiro Gracias por acompañarme Y nos vemos En un próximo Tutorial